Ayer, aprovechando la gira del Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Gerardo Ruiz Esparza, el gobernador Miguel Márquez confirmó que se está analizando la creación de un sistema articulado de transporte para el corredor industrial, pero que sería costeado plenamente con recursos de la entidad. Aunque el titular de la SCT dijo estar dispuesto a colaborar con el Gobierno de Guanajuato para generar dicho sistema, el mandatario estatal sostuvo que el apoyo federal podría no ser necesario. Esto durante su visita a la Ciudad de León para inaugurar el Puente Antonio Madrazo. El titular de la SCT fue cuestionado respecto a la posibilidad de que este proyecto fuera elaborado entre ambos niveles de gobierno. Respondió que cualquier proyecto de transporte masivo va a recibir el respaldo de comunicaciones y transportes. También mencionó que tenía gran ilusión en la construcción del Tren México-Querétaro, suspendido debido al ajuste del gasto público anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. advirtió que aunque esta nueva vía se haya diferido por razones financieras, no se encuentra cancelada. Nos encanta el tema, es algo que se necesita, hay que comunicar al Bajío con la Ciudad de México por una vía que le dé seguridad al ciudadano, que no sea solamente el coche, que no sea solamente el camión de transporte foráneo. Entonces, sí, desde luego lo apoyaremos. Yo tenía una gran ilusión en el caso del Tren México-Querétaro, por razones financieras que escapan fuera de la posibilidad, tuvo que diferirse, no es algo que se haya cancelado. Y cualquier proyecto de transporte masivo va a recibir el respaldo de la Secretaría. El gobernador del Estado respondió que preferiría que esos recursos se invirtieran en obras que también son importantes. El gobierno del Estado erogará los montos necesarios para crear el sistema de movilidad que atravesará el corredor industrial desde Celaya hasta Purísima del Rincón. De acuerdo con el mandatario, todavía hay muchas obras pendientes en Guanajuato, por las cuales pedirá a las autoridades federales su cooperación. Habló, por ejemplo, de algunos puentes de la vía Bicentenario, la autopista San Miguel Allende-Guanajuato-Silao, la ampliación de la Silao-San Felipe y la carretera 57 que atraviesa el norte del Estado y que se encuentra en una situación deplorable. La verdad es que este proyecto casi iba a salir con recurso propio. No habría, por tanto, necesidad, pero igual si lo requerimos y lo vamos a amonestar. Yo prefiero otras obras, otras obras que son importantes.